Los tres días de oscuridad que vendrán sobre el mundo. ¿Es verdadero? Curiosamente, después, en la historia de la Iglesia, diversos santos místicos que Dios sustitó, el propio Nuestro Señor en Revelaciones o la Santísima Virgen, a estos santos les hablaron de un acontecimiento futuro, de que vendría una grande purificación para la Iglesia y para la humanidad. Vendrían grandes castigos, grandes advenimientos que harían temblar a tantos de temor. Que la única luz que brillará será la de las velas benditas en este día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Serán las únicas luces que brillarán en las casas, de forma portentosa y milagrosa. Estas profecías cuentan con el aval de santos, por ejemplo, o beatos como la Beata Ana María Taigi, San Gaspar del Búfalo o la Beata María de Jesús Crucificado o el propio San Pío de Petrecina. Las velas que son benditas. ¿Por qué esto? Nosotros sabemos que 40 días después del nacimiento de Jesucristo, según la ley mosaica, debía la mujer que había dado a luz al varón o incluso a una niña también, tenía que pasar 7 días porque estaba manchada y después 33 días de purificación de la sangre. Esto estaba prescrito en la ley mosaica y Nuestra Señora la Santísima Virgen, junto con San José, así hicieron. Por eso es que 40 días después de nacimiento de Cristo, ellos van al Templo de Jerusalén a cumplir con esta ley, donde ellos van a presentar su ofrenda, también prescrita en la ley, que era un cordero y un pichón o tórtola para los que tenían más medios, pero para los pobres, como era el caso de la Sagrada Familia, bastaba que ofrecieran al sacerdote, como rescate del varón que ha nacido dos pichones o dos tórtolas. ¿Cuál es el significado de esta fiesta? Ya desde Jerusalén se celebraba esta fiesta el día 2 de febrero, que más o menos son esos 40 días después del nacimiento. Y así quedó en la liturgia católica. En el oriente se celebraba más como una fiesta de la presentación del Señor al templo. En nuestro occidente católico se celebraba más como una fiesta de María, la purificación de María. Esta liturgia católica prescribe este bonito ceremonial en el cual el sacerdote inicia con la bendición de las velas, que después entrega a los sacerdotes presentes y a los laicos, y se prenden estas velas y van en procesión para iniciar la misa de este día. Y van cantando ¿qué? El Nunc dimiti servum tuum domine, que fue el canto que aquel sacerdote San Simeón, exultando de alegría, exclamó cuando vio al niño Jesús. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, aquel que es la luz de las naciones, salvación de Israel. Las candelas tienen este simbolismo. Entramos al templo junto con María y junto con San José. Y en unión con María y con el sacerdote Simeón, San Simeón, ofrecemos al niño Jesús. Entramos al templo con la luz del mundo. Jesucristo, representado en estas velas encendidas, es la luz del mundo que vino a la historia para alumbrar a todos los hombres en las tinieblas. En estos castigos que estamos viviendo, en este caos que estamos viviendo, saber que podemos ser luz y debemos ser esta luz que dé esa esperanza a tantas almas que lo necesitan. Es así como nos prepararemos para poder enfrentar con esta fe y esta esperanza estos tres días de oscuridad, este tiempo tan profetizado por la Santísima Virgen y por tantos santos que Dios nos envió. Es lo que yo les deseo y por eso les imparto ahora esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.